Música Actualmente en el Museo Macay se exhibe iluminaciones, la última exposición realizada por este artista en el 2010, la cual representa un rescate de una técnica ancestral. La adición de un color a una fotografía en blanco y negro, cuando se coloreaban los daguerrotipos, tras haber pasado una solución química, revela una técnica que se remonta a los primeros tiempos de la fotografía. Música 61 fotografías, todas son plata y gelatina, y todas fueron coloreadas, con unas antiguas acuarelas especiales que se hacían en los años, principios del siglo, de 1900, que Kodak las fabricaba, venían las acuarelas en papeles, y lo utilizaban en agua y hacían sus acuarelas. Bueno, alguien me regaló esas, encontró un sobrecito de ese producto Kodak, con todas las acuarelitas, y al principio pensé que no iban a funcionar, porque tiene como 80 años ese kit de acuarelas. Los fui probando y vi que funcionaba bien, entonces empecé a ver, a escoger qué fotos podrían soportar la acuarela, y a cuál se prestaban para la acuarela. Entonces, de las fotos, pues escogí los temas, no fui escogiendo como series de paisajes, por ejemplo, tengo muchos paisajes, tengo arquitectura, algunas cosas han sido recurrentes para mí, como la naturaleza muerta, y también algunos desnudos, que también es recurrente, y pues a cada uno traté de darle lo que la foto me pedía, por decirlo así. Rescatando esta técnica, Eduardo Arco ha utilizado fotografías en blanco y negro, y ha iluminado sus obras con acuarela, dándoles así otra dimensión imposible de obtener en fotografía digital. Como él mismo señala, un mundo privado y sin tiempo, pero reconocible. La gente ya olvidó esa técnica, porque algunos lo conocieron, quizás en algunos retratos de sus abuelos, que todavía estaban medio coloreados, pero la gran mayoría de la gente no ha visto fotografías coloreadas a mano, sobre todo de esta manera, con acuarelas antiguas. Entonces, el hecho de darle un color, para mí, pues era ponerle un poquito más de vida, darles un poco otra dimensión, porque tengo muchas fotos a color, pero no se trataba de mostrar fotos a color, trataba de mostrar esto, fotos en blanco y negro, en sepia, en selenium, coloreadas como se hacían hace 100 años. Hay que destacar que la intervención que hace Arco en sus fotografías, es a manera de sugerencia, lo que le permite al público observar el resto del color que no había antes en la imagen. Bueno, es un trabajo muy delicado, es trabajar con pinceles muy finos, y al ser acuarela, y el soporte, que en este caso es papel fotográfico, la mayoría de papel tradicional, papel de fibra, muy pocos son RC, casi todos son de fibra, lo que ya pongas, ya no lo puedes quitar, entonces tienes que trabajarlo con mucho cuidado, hay fotos que sí tuve que trabajarlas a veces 2, 3, 4 horas en un día, y las dejaba, y esperaba yo hasta el día siguiente, a ver cómo iban absorbiendo los tonos, y con mucho cuidado, porque a veces trabajas mucho, ya te cansas, y la puedes regar, entonces sí a veces trabajaba 2 o 3 fotos al mismo tiempo, una empezaba con una cosita, la dejaba aquí, seguía otra, entonces a veces podía trabajar una foto 2 días, unas horas un día otro tiempo otro día, y hay fotos que a veces si en un día 2 horas me sentaba, por ejemplo, y las terminaba, cada una tenía su tiempo. Iluminaciones, es una selección de imágenes que registran los pasos de arco, desde la década de los 80 hasta el 2010, es un ejercicio interesante, que permite a su vez conocer la trayectoria y evolución del artista, pero ahora con un trabajo que nos permite ver su faceta como acuarelista, algunas de estas obras no habían sido expuestas anteriormente, y hoy se nos revelan con una nueva luz. Para mí es como un poco algo, un poco sentimental esta exposición, porque sí me gustó mucho cómo la trabajé, verdaderamente hay fotos que las trabajé con mucho amor, muy delicadas, muy finas en un sentido, entonces sí tienen un poco como de nostalgia algunas imágenes, para mí me recuerdan algunas cosas, y al volver a verlas, al verlas ahora con una diferente visión, una diferente vida, las mismas imágenes, sí quedé muy contento de esta exposición, y yo mismo, por decirlo de una manera, esperaba que algunas fotografías aceptaran también el color, porque algunas fueron con transparencias y veladuras, diferentes manos, para que fueran saliendo el color, o después saliera, entonces estoy sorprendido realmente de algunas fotografías, de otras sí podía imaginármelas, pero de algunas no, entonces sí tengo un afecto un poquito especial por esta exposición. Eduardo Arco hoy realiza una importante tarea de rescate de la memoria de nuestra ciudad. Es de los pocos fotógrafos que se ha dedicado a realizar una crónica de los cambios de Mérida, por lo que su archivo personal es impresionante. Bueno, el proyecto ahorita, lo que estoy trabajando es la conservación de mi archivo fotográfico, entonces es algo muy importante, porque pues aquí por el clima, todo se echa a perder, entonces ahorita afortunadamente ya llevé casi todo mi archivo, al archivo guerra, ya se empieza a conservar, entonces el siguiente paso que sigue es escanear todos los negativos, y en un momento dado, cuando calculo que en un año serán escaneados, y en un momento dado, de esos negativos empezar a escoger cierto material que, bueno, va a tener que ser impreso en digital, porque ya a partir de los negativos, trabajar del negativo original, tratar de imprimir en un momento dado, pues ya en un papel de fibra, bueno, para tratar de acercarnos un poco a lo que es la plata y gelatina, sé que es lo que voy a tener que hacer, porque ya no se consigue papel de gran formato, lo último que he podido trabajar es en formato 8x10, no voy a dejar absolutamente de trabajar en plata y gelatina, mientras pueda conseguir mis materiales, voy a seguir trabajando en plata y gelatina, pero sé que mucho de mi archivo, al ser digitalizado, lo voy a poder utilizar digitalmente, yo creo que cualquier persona que se considera o cree que es un artista, si no vive al 100% su medio, muy difícil que seas un artista, o sea, yo se puede decir desde que me levanto hasta que me duermo, pues sí, en el fondo atrás, todo lo que hago durante todo el día, siempre hay muchas cosas relacionadas a la fotografía y al arte, en general, porque ya sea que vaya a haber una exposición de pintura o de lo que sea, o que hable con mis amigos, estamos hablando de arte, estamos discutiendo de pintores, de escultores, rara vez de fotógrafos, pero estamos emergidos en eso, si tú haces el medio que hagas, pues tienes que saber, tienes que estar empapado de la cultura, a mí me gusta salir aquí en Mérida y ver qué hay, qué hay de nuevo en las galerías, qué pasa, todo lo que me puede alimentar. Iluminaciones de Eduardo Arco es una invitación a mirar con detalle, a disfrutar de cada imagen, a imaginar y junto con el artista, iluminar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!